MIGRANTE Creo que tenemos que entender que cuando hablamos de inmigrantes hablamos de personas, no hablamos de objetos, no hablamos de cosas, sino de seres humanos. Entonces, también estuve en las fronteras viendo cómo pasar a los Estados Unidos, ver qué hacer y me mandan a buscar un número, un número que se tarda cinco meses para que me atiendan sin tener la posibilidad de que me digan sí. O sea, no entiendo dónde me quedo yo para esperar esos cinco meses cuando debieran de atender diariamente a las personas y darles respuestas, como hacía el Consulado de Chile. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.